Música Despierta corazón y ven a mi Me duele tu partida Momentos, recuerdos, historias de ti que yo tengo Por eso mi vida ya no remarche Momentos, recuerdos, historias de ti que yo tengo Por eso mi vida ya no remarche En línea no seas así No sabes cómo duele Deja que un rato descansa siempre en mis brazos Que todo tengo solo para ti Música Tus ojos llenos son mi canción Sin tu dulzura estaré sin sol Por eso siento lo que en el sueño grito a los miedos No eres el amor de mi vida Quiero que estés tú conmigo Cantando mi serenata Siente el latido del corazón en mi fuego Y mírame que tú eres mi dueña Cuando no esté tu calor Será tanta la tristeza Que no caeré en tanto de la pena Y esa pena será tu ausencia Música Tus ojos llenos son mi canción Sin tu dulzura estaré sin sol Por eso siento lo que en el sueño grito a los miedos Tú eres el amor de mi vida Música Muchas gracias Música 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 y en su piel me da sus callas y en su piel me da un gran amor y me da silba encontrándome, tu castigo no me cantaré y en su piel me da silba encontrándome, tu castigo no me cantaré como siempre me salve pesándome en su piel me da silba encontrándome, tuと思aje y en su piel me da silba encontrándome, tu castigo no meyard me dí ganaba corriente en vivo a tus volados brillando a tu sol cuéntame cerca de tu signo ganaba duro con perdón recorrer a tu lado de mi tierra busca siempre estar llorando a tu sol que no me asilva como amane tu más que el amor le cantaré y tu Dios yo recordé no puedo siempre crecer que santa creer no me recibe que santa creer no me recibe que santa creer ¡Gracias!